Le comento que anoche yo tuve que acudir al hospital por un dolor de estómago que tenía muy fuerte y sí me atendieron, pero resulta que igual mi señor está con el mismo síntoma y resulta que ya cambiaron de médico y no le quisieron atender el día de hoy. Ayer normalmente me atendieron a mí, pero resulta que hoy dice el doctor que no es prioridad. Entonces yo sí quisiera ser público y la gente que de pronto va al hospital y no es atendida por emergencia, yo sí quisiera que esto se haga fuerza, porque en realidad hay mucha gente que no se atreve a hacer esta clase de denuncia. El hospital tiene una infraestructura muy buena, es un lindo hospital, pero en sí la atención es mala. Imagínese, hay personas como nosotros, que en realidad no alcanzan, no se tiene como para buscar una clínica o un doctor particular. Entonces uno se acude prácticamente al hospital porque uno se va con la idea de que sí lo van a atender y sí le van a ayudar, pero se encuentra de que le cierran las puertas, le dicen que no, que esas dolencias no las atienden. Gracias. 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 Gracias.